La serie animada Soñadores acaba de ser nominada a la competencia oficial de series del festival Chile Monos, uno de los más importantes de Latinoamérica. Es una gran noticia para los contenidos del canal, una serie animada, la primera que realiza Teleantío, que esta vez en coproducción con Bombillo Amarillo. Estar ahí es realmente un honor para nosotros, para todo el equipo, todo el que trabajó poniendo desde uno de los personajes a cualquier trazo, fondo, animación, rig, a todos nos emociona. En esta historia, que también fue nominada este año a los premios India Catalina, Melo Jaramico, un chef inmigrante, llega a la ciudad y mientras trabaja en un restaurante de arepas rellenas, se enfrenta a muchísimas aventuras. La divertida historia de Melo Jaramico estará presente en este importante festival donde se encuentran las mejores producciones de animación de toda América Latina. Contenidos que emocionan a Teleantioquia y a todos los televidentes.